Quiero dedicar este tema a mi padre, exclusivamente, quien se los fue y en ese momento yo le compuse este tema. Querido viejo. Querido viejo, ¿por qué te marchaste ayer? Querido viejo, ¿por qué dejaste atrás tantas cosas por contar, otras por realizar? Ahora solo nos queda soñar y recordar. Querido viejo, ¿por qué te marchaste ayer? Querido viejo, ¿por qué dejaste atrás tantas cosas por contar, otras por realizar? Ahora solo nos queda soñar y recordar. Querido viejo, no me dio tiempo de mostrarte tantas cosas, tantas cosas que tú querías ver. Se fue tu aliento y no pudiste continuar. Querido viejo, de repente tú lo conderraste, no pudiste oír más mis canciones, te fuiste al cielo y tristes los dejaste. Querido viejo, querido viejo, desde lo alto mi canción vas a escuchar melodías que no dejo de cantar y te dedico por toda la eternidad. Querido viejo, te quise tanto, todavía oigo tu voz, vibrando dentro de mi alma, palabras de orientación. Querido viejo, te quise tanto, todavía oigo tu voz, vibrando dentro de mi alma, palabras de orientación. Querido viejo, querido viejo, no me dio tiempo de mostrarte tantas cosas, tantas cosas que tú querías ver. Se fue tu aliento y no pudiste continuar. Ay, querido viejo, de repente tus ojos cerraste, no pudiste oír más mis canciones, te fuiste al cielo y tristes los dejaste. Ay, querido viejo, desde lo alto mi canción vas a escuchar, melodías que no tengo de cantar, te dedico por toda la eternidad. Mi viejo, te quise tanto, todavía oigo tu voz, vibrando dentro de mi alma, palabras de orientación. Mi viejo, te quise tanto, todavía oigo tu voz, vibrando dentro de mi alma, palabras de orientación. Solo que digo hasta luego, dame tu bendición, mi viejo, te quise tanto.